Gloria a Dios, aleluya, si bendito Dios, denle el aplauso al Señor hermanos, con todo su corazón, Él está aquí en este momento, su palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, Él nunca nos va a fallar, Él siempre va a estar con cada uno de nosotros, por eso nos trajo aquí, este es el propósito de Él, de que nosotros miremos, del que nunca nos va a fallar, Él siempre está a disposición de cada uno de sus hijos, me gozo, me gozo con los cantos, esa sangre que fue derramada, como decía el canto hace rato, es un canto hermoso, porque, porque hay que podamos mirar cuánto nos ama Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, así que hermanos, si le va a dar un aplauso al corazón, a Dios, siempre, déselo con todo su corazón, porque es al Rey de Reyes, y Señor de Señores, Dios me los bendiga, gracias, gracias muchachos, denle un aplauso, a este gran grupo, de alabanza, de coro, Gloria a Dios por ella, el Señor me los bendiga, bendito es el Señor, que precioso es estar en la casa del Señor, y me da gusto porque, ahorita que estamos, este, que pasamos, que los que se graduaron de Guerrero Santos, es algo maravilloso, es algo maravilloso, y esos son los temas, que ahorita se están desarrollando, y ahora me tocó la oportunidad de poder compartir, uno de los pensamientos, de los tantos pensamientos que el Señor ha puesto, en el corazón de nuestro Pastor, y sabe por qué se los puso, porque está haciéndose un trabajo muy grande, en cada uno de nosotros, y eso digo yo, wow, como Dios nos ama, como Dios se preocupa por cada uno de nosotros, bendito sea el Señor, y ahorita que pasamos como, miré a los hermanos que compartían, digo yo, gracias Señor, quiere decir que estamos, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien, y la escritura de ahora, se llama, cómo aumentar su influencia en el discipulado, y es lo que me gozo por lo importante que es el discipulado en una iglesia, entonces el Señor está preocupado de cómo es que nosotros podemos aumentar, o cómo, cómo podemos influenciar en lo que es el discipulado, y tengo tres verdades que el Señor, puso en el corazón de nuestro Pastor, y se lo quisiera compartir, y dice en, en 20, en el, en Mateo 28, 18 y 19, dice de esta manera, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, fíjense, la palabra que dijo el Señor, le dijo Jesús, acérquense, nos acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, vamos a orar, Padre Celestial te damos gracias, bendito Dios, en esta preciosa tarde, te damos gracias por la oportunidad que nos da Señor, de estar en este lugar, alabando y bendiciendo tu santo nombre Señor amado, porque es un privilegio Señor, cuantos en el día de ayer se acostaron, pero no pudieron ver la luz de un día, este día nuevo, pero a ti te plació que nosotros sí Señor, así que abre nuestra mente, nuestro entendimiento Señor, sabemos que tú nos vas a hablar en esta preciosa tarde y Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, fíjense, toda autoridad se le ha dado al Señor, entonces el Señor Jesucristo como diciendo, miren muchachos, yo tengo toda autoridad, a mí se me ha dado y yo se las voy a compartir a ustedes y ellos me imagino que se quedaron asombrados, porque ellos ya habían visto lo que el Señor andaba haciendo, pero el Señor los estaba disipulando a cada uno de ellos y primero los disipuló para poderles decir una verdad que iba a cambiar su pensamiento de una manera tan grande que ellos dijeron, wow yo quisiera probar eso, si es cierto lo que él está diciendo, yo lo quiero hacer primeramente, mire lo que él andaba haciendo, si no fuera cierto, si no fuera cierto, él no pudiera hacer lo que anda haciendo, entonces el Señor les compartió eso y yo lo que veo en el verso 18, el Señor tiene el poder para actuar, entonces el Señor actuaba con el poder que él tenía, con la autoridad que se le había dado y lo bonito de esto, que no se quedó con él, sino que yo se los voy a compartir a cada uno de ustedes, le dijo a ellos, hay que recordar que ellos no tenían el Espíritu Santo hermanos, ellos nomás estaban, lo que él les estaba diciendo y ellos, para toda la gente era un hombre normal, un profeta, pero no pensaban que era el Hijo del Dios Santísimo y dice en el verso 19, por lo tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya les dijo, vayan, vayan y hagan discípulos, y ahí podemos mirar nosotros que ellos dijeron, ni tardos, ni perezosos, yo voy a ver si es cierto que va a suceder esto, y ellos se fueron, ya le habían dado la autoridad, el que la tenía ya le habían dado la autoridad, dijo no, pues yo voy a participar de ello, y lo que me goza, porque el discipulado es algo muy especial, que para cada uno de nosotros es muy importante, entonces cuando les dijo vayan a todas las naciones, es que la iglesia debe proclamar el Evangelio y hacer discípulos, por eso es que los envió, por eso les dio la autoridad, pero primero como les digo, los discipuló, entonces aquí miramos lo importante que es el discipulado en cada uno de nosotros, por eso el Señor quiere que nosotros hagamos influencia, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, ¿por qué? porque llevamos la autoridad del Señor, nosotros ahora hablando en este tiempo, acuérdense en aquel tiempo ellos no tenían el Espíritu de Dios, nosotros si lo tenemos, nosotros no estamos yendo solos, el Señor está yendo con nosotros, porque su Espíritu está con cada uno de nosotros, entonces aquí podemos mirar esa primera verdad, entonces aquí si usted me acompaña, al libro de Mateo 5, 16 dice de esta manera, de la misma manera dejen sus buenas acciones, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, fíjense sus buenas acciones, ¿cuáles son las buenas acciones que fueron a hacer ellos? echar fuera demonios, sanar a los que están enfermos, ofrecerles el plan de salvación, se fija, eran las buenas acciones que ellos ya habían mirado, del Señor Jesús, y ellos las practicaron conforme el Señor lo hizo, si no, no les hubiera dado el resultado, que ellos estaban haciendo, por eso ellos venían gozosos, cuando ya fueron y hicieron el trabajo, que dijeron, Señor fuimos y en tu nombre estamos fuera demonios, sanamos y todo y todo, todo lo que nos habla la palabra de Dios, pero también dijeron, fíjense dijeron unas palabras, y eso de a mí también me impactó, que dice Señor, pero miramos unos que andaban en tu nombre, haciendo lo mismo, y hacía lo mismo, y le dijo el Señor, y le dijeron ellos al Señor, quieres que hagamos descender fuego del cielo, le dijeron, fíjense, podían hacer descender fuego del cielo, se está dando cuenta usted, el arma que tiene mi hermano, porque cree que es el discipulado, es para eso, para que nosotros podamos echar a andar, lo que el Señor nos ha dado, pero necesitamos, disipularlos, las clases de guerreros santos, por eso están haciendo impacto, y no nomás en esta iglesia, hay iglesias que han venido pidiendo, las clases de guerreros santos, y el pastor se las está otorgando, porque él sabe, lo que está haciendo la palabra de Dios, entonces aquí miramos, esta segunda verdad, que las personas que te rodean, necesitan, que aumentes tu influencia, en el discipulado, todos necesitamos ser discipulados, ¿por qué? porque el Señor así lo quiere, es como nosotros, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿y qué hacemos? los instruimos, los educamos, esto es una manera que el Señor nos está previniendo a nosotros, ¿por qué? ¿por qué? porque quiere que hagamos influencia, que influenciemos en las gentes, en las personas que nos rodean, y esto es lo bonito de las clases, y esto es lo bonito de quienes somos nosotros, para el Señor hermanos, es un gran tesoro que tenemos en nuestras manos, que lo ha puesto el Señor en nuestras manos, como no nos imaginamos hermanos, y aquí le voy a pedir que me acompañe, a Hechos 1.8, dice la palabra de Dios, pero recibirán poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí, y en todas partes, en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra, como África, donde anda nuestro pastor haciendo, cuando se han mirado los videos, cuando se han mirado los videos, predicándoles, haciendo que, instruyéndolos, diciéndoles el poder que hay, para cada uno de ellos, allá andan los hermanos trabajando, discipulando, dando, lo que de gracia había recibido, la palabra de Dios, y eso es lo bonito, que es lo que dice el Señor, mire hermano, nuestra ciudad, tu comunidad, puede ser ganadas, para Jesús, si amuentamos, nuestra influencia, en el discipulado, el discipulado, está en nuestras manos, en los maestros, que nos están enseñando, por eso el pastor, el pastor nos dio estas clases, dice el Señor, esto es lo que ocupan, la iglesia de Güey, en San Bernardino, los quiero llenar, los quiero instruir, quiero que vayan a hacer influencia, pero primero quiero que se disipulen, porque, porque mire hermano, el discipulado, y el evangelismo, es como una pareja, ya vienen acompañados, vienen juntos, nadie los puede separar, menos el hombre, ¿por qué? porque Dios los unió, Dios aquí, así quiso hacerlo, y por eso es bien importante, me gozo con los hermanos, que salen al evangelismo, deberíamos de preocuparnos más, de salir nosotros también, al evangelismo, la mayoría, si imagínense, si todos un día, nos pusiéramos, como iglesia, que estamos en español, y decir, vamos a evangelizar, si imagina, cuántas almas, no íbamos a alcanzar, y era nomás un rato hermano, y eso es lo que quiere Dios, por eso dice, disipúlate, cuando tú, tú disipules, cuando tú estás en las clases, vas a ser liberado, vas a ser administrado, vas a ser libre, y vas a poder mirar, lo que Dios tiene, que cada uno tenemos que hacer, y no es un trabajo muy grande, nosotros no lo hacemos, es Él el que lo hace, Él lo hace por nosotros, porque sabe que hermano, sin disipulado, no hay crecimiento, no hay crecimiento, no hay desarrollo, entonces el Señor sabe, lo importante, que es para nosotros, el disipulado, nosotros también instruimos, a nuestros hijos, para poder que lleguen lejos, oh mi hijo, mire no se junte con estas, estas personas, a mi hijo, mire le va a ir mal, si se junte con esas personas, que le pasa, lo matan, pero cuando los instruimos bien, y ellos miran, lo que somos nosotros, porque dice, dime con quien te juntas, y te diré quien eres, hay un dicho, en el mundo, entonces así es Dios, nosotros ya estábamos, fuera del curso, pero vino Dios y dijo, yo los voy a traer, entonces Jesús viene, y toma posesión de nosotros, y nos da todo su poder, su autoridad, y en el disipulado, usted va a ser libre, de todo lo que le viene estorbando, yo no sé su condición de usted, yo no la sé, pero Dios si la sabe, Dios si la sabe, y si Dios, pone esto, en las manos de mi pastor, y el pastor, no la pasa a nosotros, quiere decir, ángel, tú tienes también, este problema, y por eso caigo, que todos tenemos, el mismo problema, no es porque diga, yo si, oh el espíritu, me está diciendo mentira, uso la lógica, y miro lo que, Dios está poniendo, y miro lo que la palabra, está haciendo, en el disipulado, y gloria a Dios, por ello, no sé cuánto, le dan un aplauso, al Señor, perdón porque a lo mejor, como que estuviera bien enojado, pero sabe que, no estoy molesto hermano, Dios sabe, estoy, como usted nos imagina, de impresionar, siempre que me subo aquí, tengo unos nervios de punta, pero sabe que, cuando me dieron esto, cuando lo miré, dije yo, Padre Amado, que hermoso, lo que, lo que le muestra a uno, el Señor, y si me lo muestro a mí, es porque, yo lo necesito, también, entonces, aquí podemos mirar, lo que es el, las tres verdades, del disipulado, y quiero que, voy a, voy a leer, un escrito también aquí, que dice, que es un discípulo, la palabra discípulo, en la Biblia, se traduce, de la palabra griega, matetes, la definición bíblica, se dispuso a hacer, a un estudiante, o aprendiz, o alguien que sigue, imita, vive las enseñanzas, al estilo, de vida, de su maestro, encarnado, como un compromiso, con la guía, de su maestro, fíjese, esta palabra, se va encarnando, en nosotros, porque, porque es una palabra, viva, es una palabra, que hace un trabajo, grande, en cada uno, de nosotros, por eso, es que se tiene, que encarnar, cuando nosotros, vinimos acá a la iglesia, esa palabra, se tiene que encarnar, y nosotros, lo que hacemos, cuando se encarna, es cuando la ponemos, por obra, cuando yo pongo, la palabra, por obra, es cuando la palabra, hace un cambio, en mi vida, y yo hago influencia, con los que me rodean, con los que voy, y les hablo, el que está cargado, el que está, en diferentes condiciones, entonces, aquí miramos, la condición, del discípulo, pero, lo que el Señor, y lo que el Señor, quiere, Él quiere, sigue, mira, y vive, las enseñanzas, es como decir, Señor, ok, yo quiero esto, que tú tienes, yo tengo, que desearlo, si quiero, hacer influencia, donde quiera, que yo vaya, cuando el Señor, no alcanzó a mí, que yo comencé, a caminar en Dios, yo fui a mirar a mi madre, yo, para mí primero, era mi madre, dije yo, no, le voy a decir a mi mamá, pero no fue así, me pasó como a, como a Pablo, me corrieron, duré más de, 18 años, sin ver a mi familia, y yo lloraba, yo me sentía mal, pero yo un día, le dije al Señor, quítame esto, que yo siento, le dije, quítamelo, y el amor, que yo siento por ellos, que yo lo tenga por ti, y así pasó, pero un día, llegaron y me buscaron, y dio gloria a Dios, porque ahorita, es cuando yo les pueda hablar, voy haciendo influencia, con ellos, y eso es lo que Dios quiere, con cada uno de nosotros, mire hermano, si miramos esto, sigue, imita las enseñanzas, y el estilo de vida, de su maestro, encarnado, en un compromiso, con la guía, de su maestro, esto, es perfecto, ya todo está perfecto, no hay vuelta atrás, todo va a dar, el resultado, que tiene que dar, ya, esto es perfecto, el Señor, nunca ha perdido, una batalla, y cuando el Señor, hace algo, todo eso, va a ser para ganes, para beneficio, todo va a salir bien, porque está perfecto, es el Dios, todo perfecto, el que lo hizo, no fuimos nosotros, por eso, nos está dando, esta influencia, entonces aquí, podemos mirar, lo que el Señor, está haciendo, y lo dice aquí, en el discipulado, el discipulado, es un proceso, transformador, y continuo, de aprender, y seguir, y llegar a ser, más como el maestro, o maestro, en este caso, seguir las enseñanzas, y el completo, y el ejemplo, de quien, de Jesucristo, el discipulado, es un compromiso, con un, como un viaje, de por la vida, es como un viaje, que va de por vida ya, esto ya es de por vida hermano, ya nosotros, no lo podemos, pasar para atrás, hay de aquel, que cae en las manos, de un Dios vivo, nosotros, ya el Señor, ya nos llamó, ya no lo podemos, hacer para atrás, ya no vamos, ya no vamos, a ser los mismos, entonces, lo que Dios quiere, que nosotros, que miremos, la perfección, de lo que es Él, entonces, aquí, todo esto es perfecto, ya está bien trazado, Dios acá nos mira, como hijos, lo que, lo que lo único, que hacemos, que nos lastimamos, nosotros, porque, porque no, no encarnamos, la palabra en nuestra vida, por eso, a veces, caemos de error, en error, y error, cuando el Señor, nos dice, no hay necesidad de eso hijo, yo ya lo pagué por ti, y este, este, este es uno de los, de lo que es, uno aprender el discipulado, ahora voy a pasar, dice, que es la influencia, la influencia, es la capacidad, la capacidad, de tener un efecto, sobre el carácter, desarrollo, comportamiento de alguien, o algo, y el efecto mismo, fíjese, lo que es la influencia, la influencia, va a crear carácter, en cada uno de nosotros, Jesús, tiene carácter, pues Jesús, cuando dijo, yo voy a hacer, lo que se me mandó a hacer, porque, porque, el que lo había mandado, es el Padre, que lo mandó, Él obedeció, a su Padre, dijo, yo voy a hacer, lo que me mandaron a hacer, a mí no me interesa, lo que piensa la gente, o lo que diga, el mismo diablo, a mí no me interesa, y si Él, me sale al encuentro, yo voy a, hablar con Él, y Él lo pudo hacer, ya lo pudo hacer, entonces, aquí miramos, lo que es la influencia, lo que es la, lo que es la influencia, en cada uno de nosotros, y el efecto, es crear, el carácter, para cada uno, de nosotros, y Dios va a hacer, el carácter, no lo va a hacer, Él lo va a desarrollar, porque la influencia, de Dios, la influencia, de la palabra, es tan grande, que hace su trabajo, hace su trabajo, porque, cuando estamos aquí, y nos hablan, nos redactuye, nuestro corazón, y dice, y yo no digo, oh, eso está mal, pero si lo digo, van a enterarse los hermanos, de lo que tengo, mi problema, y que tiene que lo ser, el problema, que tengo yo, a lo mejor, no lo tiene el hermano, pero yo no tengo, el problema del hermano, pero todos tenemos problemas, entonces aquí miramos, lo que está haciendo influencia, por eso Pablo, cuando le dijeron, Pablo cuando, leyó esto, y el Señor lo alcanzó, dijo, que es lo que, la palabra de Pablo, que dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y no duró tanto, denle el aplauso al Señor, denle el aplauso al Señor, lo mismo, lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros digamos, esas palabras, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque ese es el propósito, de que, el mismo Señor Jesucristo, se encarne en nosotros, la palabra, se encarne en nosotros, y dice, en la letra P dice, que significa, aumentar la influencia, del discípulo, aumentar la influencia, del discípulo, significa, ampliar su impacto, al guiar a otros, desde una relación, más profunda, con Dios, y un seguimiento, más comprometido, con Jesucristo, implica, crecimiento, personal, y ayudar a activar, intencionalmente, a otros, a crecer, en que, en fe, pero si yo, no me tomo, disipulado, como voy a influenciar, en los que están, oyendo mi disipulado, si yo, no estoy poniendo, por obra, la palabra, entonces, cuando yo la pongo, por obra, y yo hablo, la palabra, yo no la estoy, hablando por mi cuenta, estoy hablando, la palabra de Dios, entonces, la palabra, hace ese impacto, pues, y es cuando uno, es cuando ahí viene, y aumenta la fe, de cada uno, de nosotros, y nos interesamos más, por saber, de este Dios, de este Cristo, que murió, en la cruz del Calvario, y más, lo que me está ofreciendo, y a la vez, soy liberado, estoy siendo sanado, de lo que traigo yo, de afuera del mundo, entonces, creer en el poder, que se nos ha dado, hermano, es muy importante, que tenemos que creer, en el poder, que se nos ha otorgado, ahí dice la palabra, si se nos entregó a ellos, también nos lo entregó a nosotros, nosotros, la tenemos ese poder, esa autoridad, como puedo yo, influenciar en el discípulo, en el discipulado, perdón, número uno, comprometerme, hacer un compromiso, yo tengo que hacer, un compromiso con el Señor, no con el hombre, con Dios, con el que me está llamando, con aquel que dio, que murió, en esa cruz del Calvario, con él, yo estoy, yo estoy haciendo, ese compromiso, cuando yo hago, el compromiso con él, él me respalda, en todo lo que yo haga, él me va a respaldar, porque, porque cuando estoy, haciendo el compromiso, estoy caminando con él, estoy haciendo las cosas, que él me pide, estoy quitando, lo que me estorba, no es fácil, pero si lo podemos hacer, si lo pudo hacer Pablo, lo pudieron hacer los apóstoles, muchos de ustedes, que están aquí, ya lo han logrado, nosotros también, pero hay que hacer, esa influencia, en el discipulado, y me gozo, por lo que, como les digo, lo que están haciendo, los hermanos, se sacrificaron, allá están, trabajando, fíjese, aquí se cumple, hasta el nombre, de la iglesia, de güey, alcance mundial, fíjese, hasta donde los quieren mandar, pero si no lo, si nosotros, no lo preparamos, quien lo vira a ser, si me entiende hermano, necesitamos, y no nomás, para la, no nomás, para los que están lejos, para nuestros, para los que nos rodean, fíjese, ya va llegando, por lo que le estoy, queriendo decir, y le dijo, en Mateo, 4, 19, síganme, y los haré, pescadores, de hombres, síganme, lo hizo, fíjese, que influencia tenía, síganme, lo siguieron, sí, lo siguieron, lo siguen a usted, cuando usted va a evangelizar, le creen lo que usted dice, le creen lo que dicen, por eso estamos aquí, porque hemos creído, nos hablaron, y creímos, es la influencia, que lleva la persona, que se instruye, que agarra disipulado, como discípulo, él quiere ser disipulado, y lleno de la presencia de Dios, la letra, comprometete, a vivir, para Dios, B, comprometete, a ser un discípulo, perdón, letra C, letra C, comprometete, a ser discípulos, de Jesús, aquí podemos mirar, lo que, cada uno, tiene que realizar, pero, ahí es donde entra, nuestro entrenamiento, como discípulos, que entramos nosotros, a, a qué, a instruirnos, nos van a instruir, los maestros, nos van a decir, lo que la palabra, las inquietudes, que yo tenga, las inquietudes, que hay en mi corazón, o la duda, ellos me lo van a, aclarar, porque voy a preguntar, yo soy muy preguntón, yo siempre he preguntado, porque a mí, se me hacía muy duro, porque Dios, puso su mirada en mí, era una cosa, que para mí, se me hacía, no cabía en mi mente, dije, pues quién soy yo, para que Él haya puesto, su mirada en mí, y como decían mis amigos, porque tú negro, pues yo no sé, yo no sé, pues Él le placeró, y me llamó, y de verdad Dios, está contigo, si está conmigo, le digo, neta, si está conmigo, le decía, y si quieres, te lo puedo mostrar, cuando ya le desea demostrar, ah, ya no quería, pero así es Dios, entonces, voy a pasar, con el último, lectura que tengo, dice, en Mateo, en 2 Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura, es inspirada, por Dios, y es útil, para enseñarnos, lo que es, que, verdad, y para hacernos, ver lo que está mal, en donde, en nuestras vidas, nos corrige, cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer, que, lo correcto, se fija, fíjese, la palabra, lo que hace, pero porque lo hace, o porque la palabra, sabe, lo que nosotros tenemos, porque el mismo Espíritu de Dios, está dentro de nosotros, la presencia de Dios, está dentro de nosotros, y Él nos redargulle, cuando nosotros, estamos haciendo, una cosa, que no está bien, entonces, aquí podemos mirar, cómo es el Señor, todopoderoso, con nosotros, y a veces, pasamos muchos problemas, o ciertas equivocaciones, porque queremos meter, nuestra, nuestra sabiduría, nuestros pensamientos, y el Señor, no quiere que metamos, nuestra mente humana, o nuestra sabiduría humana, ah no, pues yo soy doctor, y así, que para allá, no, no, como me la ponga, también está necesitado de Dios, por más estudiado que esté, también necesita de Dios, ¿por qué? porque, nosotros tenemos eso, no nos pertenecíamos a nosotros, entonces, aquí podemos mirar, que necesitamos, del Espíritu Santo, ¿por qué? porque nos va a enseñar, la verdad, para que nosotros, podamos, este, corregir, y nos enseña, hacer lo correcto, por eso dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, como me dijo mi ángel, tu verdad, esa no es tu verdad, tú crees que esa es la verdad, pero esa no es la verdad, el camino que tú llevas, tampoco, a dónde te lleva, ese camino que tú llevas, la vida que tú crees, que tú tienes, esa no es la verdadera vida, la verdadera vida, es la que yo te voy a enseñar, es la verdadera vida, es la que yo te voy a entregar, es la verdadera vida, que tú vas a compartir, a cada uno, de tus hermanos, vas a ser la influencia, donde quiera, que tú vayas, dije yo wow, es por eso que no, no podía caer eso en mí, porque vengo de la calle, donde más valiente, es el que sobresalía, por eso no podía, yo como dice, porque Dios se pudo fijar en mí, y muchos de mis amigos, los mataron, yo daba la vida por mis hermanos, por mis amigos, ahora por qué no, por nuestros hermanos, me gozo, con lo que dijo David, el viernes, el viernes, que nos, que estaba compartiendo, cuando el diablo, yo que dijo, que les, que le dio la autoridad, a los apóstoles, le dijo, que, como les van a dar esto, a estos humanos pecadores, pero Dios lo quiso así, y sabe que, se molestó, porque él sabía, lo que vamos a poder hacer, a nosotros, con esa palabra, en nuestra vida, los cambios, que van a ver, la influencia, que vamos a hacer, porque le vamos a arrebatar, a las personas, que él tiene, a nuestras hermanas, que se están prostituyendo, allá afuera, a los drogadictos, a todo el vicioso, a nuestros familiares, que es lo que más queremos, y como le digo hermanos, dice la palabra, en la segunda verdad, las personas, que te rodean, te necesitan, que aumentes tu influencia, en el discipulado, cuáles son las personas, que más te rodean, a cada uno de nosotros, los que somos padres, nuestros hijos hermanos, de mí depende, la vida que van a llevar, mis hijos, de mí depende, de mi cuarta generación hermanos, están en mis manos, pero si yo no soy, influencia para ellos, si ellos me miran, que soy el mismo, de todo el tiempo, voy a la iglesia, pero no hago un cambio, en mi vida, no le estoy echando, a nadie, me estoy echando, a yo, yo soy, si yo no veo, por mis hijos, ni por mi cuarta generación, que se puede esperar, yo tengo que influenciar, ellos tienen que mirar, y sabe que, y si estoy trabajando en Dios, y no está sucediendo nada, mi hijo anda en drogas, anda en la calle, yo no me tengo, que preocupar, porque yo estoy haciendo, el trabajo que Dios, me ha mandado, estoy haciendo, su palabra, estoy haciendo, influencia en otro lado, y su promesa, dice, que él me traerá, a mi familia, y hasta mi cuarta generación, así que yo no tengo, de qué preocuparme, porque él está conmigo, y esa es una promesa, sabes que hermanos, yo con esto termino, yo puedo, póngase de pie, yo no sé, tu problema, yo no sé, cómo has llegado, en esta tarde, yo sé que Dios, nos ha hablado, Dios nos ha hablado, pero como le digo, de nosotros está, que hagamos, esa influencia, con los que nos rodean, y si lo vamos a mirar hermano, si lo va a mirar, pero como le digo, yo no sé tu problema, pero cuando tú vas al discipulado, tú lo que estamos, lo que nosotros estamos recibiendo, ¿sabe qué es? Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, cuando yo llegué allí, yo tenía ciertos problemas, y todavía tengo, que el Señor me los está componiendo, pero ¿sabe qué hago? yo agarro esa palabra, y le digo al Señor, yo la quiero para mí, yo lo quiero, porque esa salvación, yo la hago mía, cuando agarro esa palabra, su palabra dice, que es como una espada, de dos filos, ¿sabe cuánto me duele? Es que duele, cuando uno tiene que dejar algo, que está bien arraigado, en nuestra vida, en nuestro ser, y agarrar esa espada, y clavártela a tu mismo, pero lo bonito, que está el Espíritu Santo, con nosotros, que cuando ya terminas, y la clava la palabra, en tu propia vida, viene el Espíritu Santo, y te da un refrigerio, y tú puedes sentir, ese refrigerio, ese alivio, es cuando tus ojos, comienzan a llorar, y decir, gracias Señor, gracias, aquí me doy cuenta, que dice tu palabra, que tú nunca, me vas a dejar, que tú nunca, me vas a desamparar, y es cierto, Él nunca, nos va a dejar, nunca, nos va a desamparar, pero yo tengo que, creerlo en mi corazón, yo tengo que, creerlo en mi corazón, tú que nos acompaña, por primera vez, que si no has aceptado, a Cristo, Cristo te ha hablado, yo le pido, si te gustaría, aceptar a Cristo, en tu corazón, tú que nos acompaña, por primera vez, y no has aceptado, a Cristo en tu corazón, levanta tu mano, levanta tu mano, si te gustaría, aceptar a Cristo, como tu Salvador, ese Dios, todopoderoso, que quiere hacer, un impacto en tu vida, que quiere influenciar, en tu vida, pásale para acá, para enfrente hermano, o si está pasando, un problema, que te está, que no lo puedes dejar, que no puedes dejar la droga, el alcoholismo, el cigarro, cualquier cosa, que te esté estorbando, pásale hermano, pásale, aquí el Señor, va a hacer una obra grande, en cada uno de nosotros, está haciéndolo ya, pero Él necesita, que tú pases, yo le voy a dar, el micrófono, a mi pastor, que Dios me los bendiga hermanos, amén, amén, gloria al Señor, quien recibió esa palabra, quien dice, esa palabra era mía, eso es lo que el Señor, me está hablando, déle un fuerte aplauso, al hermano ángel, lo que dice de que, la palabra del Señor, hoy se manifestó, en cada uno de nosotros, porque dice, que la palabra de Dios, nunca viene con vano, siempre viene con promesa, la palabra de Dios, es la identidad, que los da, al día de hoy, si tú miras aquí, los hermanos, los hermanos, están aquí, porque, ellos tomaron la decisión, de decir, ya basta de vivir, una vida, de mi pasado, es hora, tiempo, para vivir el futuro, cuantos saben, que Dios, es el hombre del futuro, el Padre, no se regresa, ni el Padre, es el presente, el Padre, es el futuro, el Padre, es el que te lleva, a donde tú, quieres llegar, pero todo empieza, en el corazón, que se mueve, del Padre, celestial en ti, si tú estás aquí, hoy, en tu silla, yo sé, que en este momento, quiero que cierres tus ojos, levanta tu mano, es todo lo que te pido, levanta tu mano, en este momento, cierra tus ojos, cierra tus ojos, levanta tu mano, no tengas vergüenza, aquí tiene que ver, más manos que se levanten, más manos, hazme un gran favor, agarra la mano derecha, y la izquierda de tu vecino, levántate, levanta la mano, levanta la mano, agarra la mano, a la izquierda, y a la derecha, agarra la mano, levanta tu mano, vamos a cantar, una adoración, mientras que la adoración pase, yo quiero que en un momento, hables con el Señor, la presencia de Dios, se va a bajar, de su trono, lo único que yo te pido, es, cuál es la necesidad, en esta tarde, acabas de recibir el mensaje, acabas de recibir el sermón, pero lo que Dios quiere, es hablar contigo, en estos minutos, quiero que en este momento, tomes la capacidad, digas Señor, yo te necesito, tú sabes la necesidad, en este momento, vamos a adorar, en este momento, que la tierra, se estremezca, donde el amor está, Jesús, que ruja león, que la tierra se estremezca, donde el amor está, Jesús, que ruja león, que la tierra se estremezca, ante la majestad, de Jesús, que ruja león, que la tierra se estremezca, ante la majestad, Jesús, 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Yo no sé de ti, pero aquí hay familias hoy que viniste y dijiste sabes que yo necesito pasar aquí al altar Yo necesito la presencia, el peor enemigo estar estancado atrás de tu silla No dejes que el diablo te mienta, que diga esto no es de verdad La Biblia dice que el Padre Celestial es la verdad, el camino Pero si tú estás ahí que esperas, simplemente lo que Dios dice Yo necesito que tú seas hombre hoy o mujer que sirvas de mí Dios dice hoy yo necesito un ejército que siga con la valentía Lo único que Dios dice bajo la tormenta, cuál es tu problema bajo la tormenta Dios puede venir y sanar tu problema Y sanar tu problema, el peor enemigo es no estar silenciado El silencio es lo que el diablo quiere para ti Pero cuando tú buscas en la mañana al Padre Celestial Él está ahí contigo, dice su palabra búscame y encontrarás Hoy yo no sé a quien le vengo a decir, pero en ti está moviendo tu corazón Simplemente dice Dios yo vengo aquí para darte palabra Yo vengo aquí para sanar tu corazón, yo vengo a ti para que tú confieses la palabra de Dios Pero cuanto aquí hay hoy y dice yo tengo la certeza de Dios en esta tarde Yo sé que Dios quiere ser grande cosa, acabamos de venir a Tijuana Hay hermanos allá en este momento a pesar que no han de tener lo suficiente Pero son hermanos que están contentos con la palabra de Dios Porque todo lo que necesitan es el amor de Cristo Y hoy yo te vengo a decir que Dios se manifiesta desde allá al otro continente Hasta aquí y alrededor del mundo Vamos a contar tres Y si eres tú y dices sabes que yo necesito a Cristo hoy Yo necesito mi matrimonio que funcione Yo necesito ser sanado Yo necesito que Dios cambie mi vida Yo necesito quebrantar esa adicción de mí Y si eres tú en este momento Dios está comenzando En tu corazón y tu mente Voy a contar tres Si tú dices sabes que yo quiero reconciliar mi vida a Cristo Yo a lo mejor yo no he venido a la iglesia Pero hoy es tu día Hoy es cuando Dios dice sabes que Hoy Dios quiere trabajar en ti Lo único que tienes que decir es Señor aquí estoy Estoy más dispuesto de comenzar a seguir en tu camino Voy a contar tres si eres tú Uno, dos, tres Levanta tu mano si hoy tú quieres aceptar a Cristo O quieres reconciliar tu vida a Cristo Levanta tu mano, levanta tu mano si hay alguien aquí Gloria a Dios, gloria a Dios Vamos a hacer una oración de salvación Quiero que todos compartan conmigo Diga Señor Jesús Te doy gracias Por esta tarde Gracias Padre Por tu palabra Señor Jesús Hoy Me llevo tu palabra Perdóname Por todas mis ofensas Por mis pecados Si yo he fallado Señor Yo reconozco Que usted murió En la cruz del Calvario Y resucitó Hace más de dos mil años Para darme Vida eterna Hoy Señor Me arrepiento De todos mis pecados De mis ofensas Señor Ayúdame A instruir mi vida A pesar Que no pase adelante el altar Pero aquí estoy Levanto mi mano Tu gozo Dame alegría Dame paz Dame reconciliación Señor Hoy te quiero servir Tú eres mi Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y te acepto Como mi Salvador En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo dice Amén Gloria al Señor Si ustedes miran El QR código Yo soy salvo Solo le pido Que tome foto Y le va a salir Una pantalla Ahí usted puede Escribir su información Queremos tener Su información Simplemente Para invitarlos A los siguientes eventos A los servicios Y también Para que ustedes Puedan traer Sus familias Que el Señor Me los bendiga Vamos a tener Un pequeño convivio Quiero que ustedes Compartan con nosotros Dios le bendiga Gracias por venir A la casa del Señor Que el Señor Los siga bendiciendo En esta semana ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor!